De acuerdo, señor Higar. Llegaré en 20 minutos. ¿Quiere que llame a la policía? No, no, no es necesario. Mi esposa ya está ahí. No se preocupe. De hecho, ni siquiera hace falta que venga. Podemos solucionarlo en familia. Bueno, como usted diga. Ya es hora de irnos, Mehmet. Debe estar preocupado. Por supuesto, Gumus. Gracias de nuevo. Mi hijo querido, iré a visitarte lo más pronto posible. No te olvides de las cosas que te dije, ¿bueno? Está bien, mamá. Te quiero mucho. Yo también. ¿Van a volver a Smirna? Vamos a quedarnos aquí por ahora. Mañana buscaremos... Disculpe, señora. ¿Es usted la señora Gumus? Así es, soy yo. Un hombre la ha llamado varias veces. Imagino que es su esposo. Está bien, lo llamaré de mi teléfono. Gracias. Es muy insistente. Está esperando en el teléfono. Está bien, ya voy. Con permiso, vengo enseguida. Lo siento mucho, Gumus. Has pasado por muchas cosas por nuestra culpa. El culpable es otro. Hola. Buenos días, soy Gumus Adoglu. ¿Tiene una llamada para mí? Pase por aquí, por favor. Muchas gracias. Cariño, apúrate, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? No pregunte, solo apúrate. ¿Aló, diga? ¿Aló? ¿Mesmet? Señor, disculpe. Eh, 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 había una mujer de cabello castaño, su marido y un niño rubio sentados aquí. ¿Los ha visto? Se fueron hace poco, señora. No puede ser. Nihan, no. Eh, disculpe, ¿ha visto a la señora Nihan y al señor Ilker? ¿Los vio pasar por aquí? No, no los vi, señora. ¿Y en qué habitación se están quedando? ¿Puede llamarlos? Ellos deben estar ahí. El señor Ilker pagó la cuenta esta mañana y se llevaron sus pertenencias. ¿Se fueron de lo que? Sí, señora. No. ¿Dónde está mi hijo? Gumus, ¿dónde está? Dime dónde está. Se fueron. ¿Cómo que se fueron? ¿Qué estás diciendo, Gumus? Mehmet, se fueron. No sé dónde están. Pero se suponía que tú tenías que estar con él. Sí, estaba con él, pero... dijeron que tenía una llamada, entonces vine a la recepción. El hombre dijo que eras tú quien llamaba. Cuando volví, ellos ya no estaban. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mehmet, lo lamento tanto, cariño. Nunca quise que esto terminara así. Sentí lástima por Mehmet. Llamaba a su mamá mientras dormía. Jamás imaginé que iban a hacer algo así, Mehmet. Está bien, está bien, Gumus. Lo vamos a encontrar. Ahora cálmate. ¿Señor Uygar? Por favor, venga ahora mismo. Nihana ha secuestrado a mi hijo otra vez. Nihana ha secuestro a mi hijo otra vez. No me venden. ... Déks. tai...